¿Qué es la sociedad sanrafaelina? Sobre todo nosotros queremos dar el mensaje a la sociedad sanrafaelina, a los padres, a los vecinos. A nosotros nos ha costado mucho acá en San Rafael conseguir tener tanta oferta educativa. Mis hijos, por suerte, pudieron estudiar acá, en el Instituto Col de Educación Física. Yo he podido estudiar acá. Cuando yo salí del secundario, yo no tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera porque mis padres no me podían pagar una carrera afuera. Entonces después tuve la suerte de que acá tuviéramos tanta oferta. El gobierno nos habla de oferta y demanda para mantener carreras abiertas. No es suficiente eso. Nosotros, por ejemplo, en arte, trabajamos especialmente con el otro, trabajamos con personas, llegamos a las personas. Mucho, muy lejos de lo que es oferta y demanda. No es eso lo importante. Y por otro lado, estamos preocupados porque hay como un doble mensaje. Desde la manifestación que hicimos a principio de año, se nos dijo que por qué decíamos y hablábamos de cierre de carreras. Nos aseguraron que no iban a cerrar carreras. Ahora siguen diciendo que no van a cerrar carreras, pero están diciendo que no van a autorizar la inscripción. Entonces, la verdad que nosotros no estamos entendiendo el mensaje. El señor Correa dice que han dicho 800 veces que no van a cerrar instituciones, que no van a cerrar carreras. El mensaje no está siendo claro. Y estamos muy preocupados. Nosotros no queremos perder tanto que hemos ganado en tantos años. Gracias. 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 Gracias.